¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y hoy les traigo, es el cuarto video que hago de esta temática enseñándoles mis labiales así que vamos a empezar para que esto no se haga más largo recuerda que te estoy enseñando todos mis labiales de Natura es probable que algunos ya no estén en revista pero a lo mejor si tú llegaste a comprar algún producto de labios puedas llegar a tenerlo en tu kit de maquillaje voy a empezar por enseñarte este labial que es un Botton CC y es en el tono Rose 4C viene en este empaque, es de su línea 1 y me encanta porque los empaques son muy muy bonitos es este tono que ves aquí, súper súper lindo muy favorecedor, muy del diario y bueno, vean qué bonito tono no tengo nada más que decir estos tonos a mí en lo personal me gustan mucho y se me hacen muy favorecedores el siguiente labial que te voy a enseñar es este de su línea Viva y es en el tono Rosa 215 de todas maneras te voy a estar dejando en la pantalla el nombre y si todavía lo encuentras en revista es este tono de aquí, súper clarito muy muy lindo y este me gusta mucho aplicarlo y luego darle toquecitos porque te deja un tono muy natural y muy lindo el siguiente que te quiero enseñar es de su línea 1 y este es un labial laqueado yo lo tengo en el tono Nude 10C es un labial súper súper bonito y aunque en el empaque se ve clarito es bastante bastante oscurito pero es un tono tan bonito tan neutro, tan favorecedor que a mí en lo personal me gusta mucho aparte me encanta la terminación de este labial es súper lindo, súper luminoso muy hidratante el siguiente que te voy a enseñar también es de su línea Viva y este es en el tono Rosa 206 es un nude bastante bastante pálido pero muy bonito esta combinación y vean que fue casualidad este con este queda súper bonito este lo pones en el contorno de los labios y este lo pones en el centro y se ve súper súper bonito el siguiente que te voy a enseñar es este también es de la línea 1 de los labiales laqueados y yo este lo tengo en el tono Nude 12 este también es súper bonito y con este también puedes hacer la misma combinación que te acabo de decir vean vean qué bonito color de verdad me gustan muchísimo estos labiales yo no sé por qué no siguen vigentes en revista de verdad son súper súper lindos el siguiente que te voy a enseñar es este en su terminación mate y este es en el tono vermelo hibisco es una terminación mate mucho más adhiriente al labio y vean qué tono tan profundo tan bonito es súper llamativo me encanta porque no te reseca para nada los labios el siguiente es este de su línea 1 en su terminación matific y yo lo tengo en el tono Rouge 6M recuerden que les voy a estar dejando los nombres y es este tono súper lindo me encanta porque estos labiales se deslizan muy fácil en los labios te dejan una pigmentación súper bonita te dura muchísimo muchísimo tiempo en los labios como bien su nombre lo dice termina en mate pero no te los reseca el siguiente que te voy a enseñar es este también de su línea 1 y este yo lo tengo en el tono Rosé 9C este labial es muy bonito muy Barbie es este tono que está aquí y vean qué bonito está como les mencioné este sí es un poco más Barbie más girly ya por último te quiero enseñar este labial que es de su línea 1 y yo la tengo en el tono Rosé 4M y es un color rosa súper súper bonito vibrante no es tan girly como el que te acabo de enseñar este es un poco más frambuesa pero ve qué bonito tono y bueno chicas pues estos serían los tonos que traigo por enseñarte el día de hoy yo espero que te hayan gustado que te haya servido ver la tonalidad y que a lo mejor si tú los tienes vayas corriendo por ellos porque lo más seguro es que te volvieron a enamorar me encanta porque aquí podemos ver la textura el terminado vean qué bonitos tonos y bueno pues yo espero que te haya gustado este video si fue así por favor regálame un dedito arriba suscríbete a mi canal hay un botoncito aquí abajo que dice suscribirse es completamente gratis pique también la campanita de youtube para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo recuerda que yo te quiero mucho y nos estamos viendo en un siguiente video bye 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 bye